Hola, gracias por tu interés en este video. Antes de comenzar, te quiero pedir dos cosas. Primero, debes suscribirte a este canal, toca con tu dedo donde dice suscribirse, y luego no olvides tocar la campanita que está al lado del botón de suscribirse, para que así siempre te enteres cada vez que subamos un nuevo video. Paso 2. Mira todo el video hasta el final. Saludos, continuamos con el contenido. La diabetes es una afección crónica que se va desencadenando cuando el organismo va perdiendo la capacidad de producir suficiente insulina o de utilizarla con eficacia. La insulina, bien sea es una hormona que se va fabricando en el páncreas y esta nos permite que la glucosa de nuestros alimentos pase a las células del organismo, en donde se convierten en energía para que funcionen nuestros músculos y los tejidos. Por eso te quise traer un remedio para la diabetes. Para esto necesitas los siguientes ingredientes, 6 limones y 300 gramos de api. ¿Cómo vas a prepararlo? Vas a lavar bien el apio a fondo y lo vas a rayar. Luego lo vas a colocar en una olla. A esto le vas a agregar el jugo de limón exprimido. Vas a tapar la olla y la vas a colocar en otra olla más grande, llena de agua, como baño de maría. Vas a dejar hervir hasta que el agua en la olla grande alcance un punto de ebullición. Una vez que esto hierva, vas a reducir el fuego y lo vas a cocinar a fuego lento en una temperatura baja durante aproximadamente 2 horas. Vas a retirar los recipientes de la estufa y no vas a abrir la olla hasta que la mezcla se haya enfriado completamente. Muy importante. Luego vas a transferir la mezcla en un frasco y este frasco lo vas a cerrar y lo vas a colocar en tu nevera. ¿Cómo debes consumirlo? Vas a tomar una cucharada por la mañana con el estómago vacío 30 minutos antes del desayuno. Esta cantidad es suficiente para 2 meses, después de lo cual se tiene que comenzar a normalizar los niveles del azúcar en la sangre. ¿Te gustó el video? Compártelo con todos tus seres queridos y dale un me gusta. ¿Quieres más? Aquí tienes otro video y nuestros canales para que te suscribas. Es totalmente gratuito. Nos vemos mañana con un nuevo video.